Acabo de enterarme Que te quiero Me di cuenta Que me enamoré De ti Lo sé Ya sé que lo que siento No es costumbre Puedo garantizarte Que lo mío Es amor Tal vez Me preguntarás ¿Cómo fue Que me convencí Y no Voy a decir Porque todo el día Pienso en ti Porque quiero todo para ti Porque nadie importa más que tú Porque no soporto estar sin ti Por eso me di cuenta Que me enamoré de ti Por eso me di cuenta Porque nada me importa Si no estás junto a mí Porque no soporto estar sin ti ¿Por qué todo día piensan bien? Porque quiero todo para ti Porque nadie importa más que tú Porque no soporto estar sin ti Por eso me di cuenta que me enamoré de ti Por eso me di cuenta Porque nada me importa Si no estás junto a ti ¡Bravo!